¿Por qué nos ayudas tanto? He encontrado esto. La señora parece esto de joven. ¿Pero quién es esa niña tan guapa? Heridas. El jueves a las 11 menos cuarto en Antena 3. Y después, Antena 3 te ofrece. En una emisión única. El primer capítulo de UPA Next. Por UPA.